¡Suscríbete al canal! La oportunidad de poder marcar, más de local, donde hicimos las cosas bien hoy y nos logramos tres puntuales. El delantero argentino Juan Ignacio Dineno convirtuó su cuarto gol en cinco juegos. Es dos partidos en donde estuvimos muy cerca de conseguir los tres puntos y por avatares del fútbol no lo pudimos hacer. Y bueno, conseguir una victoria contra un rival tan importante como es Tolima. Con su victoria ante el Tolima Deportivo Cali llegó a 1.400 triunfos en 3.228 partidos de liga. Será más valioso si el día martes hacemos respetar nuevamente la localidad. Luego de tres años, los hinchas verde y blanco celebraron en casa una victoria ante los pijados. Bueno, pues la verdad, el primer tiempo bacano, para que jugaron excelente. El segundo tiempo ya un poquitico, ya fue de tu a tu. Bueno, reivindica ver a unos muchachos corriendo, apretando todo el partido, haciendo presión y sudando la camiseta. Solamente falta que un 10, un 10 y para que mercado y dinero nos hagan los goles. Por la quinta fecha de la Liga Deportivo Cali recibirá el martes a la Unión Magdalena.